Y bien, señores, tenemos pelea estelar de la noche, décimo combate. Llamamos en la esquina azul el representante de Quito, Ecuador, el chévere Miguel Gris... ¡Gol va! Aquí está el retador de Martín Belfrío Moyuneda, un chico que viene invicto. Ocho victorias en fila, ni más ni menos. Con triunfos destacados ante Mauricio Ariel Pare y Lucas Barreto. Con experiencia, luchando en Uruguay y Brasil. Es más, se destaca por lo siguiente, tres victorias consecutivas ante atletas de Brasil. Con ustedes, Miguel El Chévere, Gris Jalva. ¿Dónde se fue, Capella? ¿A entonar el himno por ahí también? Y claro, a cantarlo parado, ¿no? ¿Cómo se debe? ¿Le gustó? Sí, claro. ¿A ti? Bastante. Una previa importante para Gris Jalva, que expone su invicto. ¿Qué significa exponer un invicto, dígame, excusa? Usted que esté invicto, se lo pregunta un invicto. Bueno, definitivamente viene con un poco más de presión que el otro, definitivamente, ya que nunca ha visto la derrota y, bueno, perder mancharía tu récord, pues, ¿no? Así que, bueno, nada, lo que sé de Miguel es que es un tremendo peleador, tremendo striker. Así que vamos a ver si el experimentado Martín Molinero logra quitar el invicto. ¡Ajá! ¡No me lastima al Cholo, por favor! ¡No me lastime al Cholo! ¡Chévere! Sí. ¡No! No, no te creo. No puedo creer. No, no te creo. No, no te creo. No, no te creo. No, no puedo creer, ¿verdad? No. Sí, no, no se va a parar. Se acaba de romper de todas maneras. No, no te creo. Cuidado. No, no, que no le estire, que no le estire, que no le estire. Que Igor, que Igor no va a decir. ¡No! ¡Igor! ¡No es que lo... No, esto es insólito. No, se destruyó la rodilla. Yo esto nunca lo vi. Bueno, yo había visto esto antes, pero acabando la pelea con Johnny Walker, ¿no? A mí me pasó también una vez. ¿Ven? En mi primera pelea salté y al caer me rompí el ligamento del tobillo. Pero celebrando, digo, no presentándote. No, presentándome, no. ¡Guau! No me esperaba un final así. ¡No! Tal vez ya venía con la rodilla un poco, ¿no? Movida. Sentida, de todas maneras, porque por un solo salto no... No pasa eso. A ver, le queremos al chico, ¿no? Que está lastimado. No, de todas maneras está lastimado. Pero si venías con la rodilla sentida, no saltas así. No haces eso, ¿de acuerdo? Exactamente. Claro. Hemos ponderado a lo largo de la noche la inteligencia de muchos peleadores. De la toma de decisiones. Vamos con la red de esto, que es algo insólito. A ver. ¡Oh! ¡Oh! No, 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 no. Se le fue hacia atrás la rodilla. Sí, 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 sí. Pésima caída. La de la Tobiela Rosada. Pésima caída. Qué necesidad. No, es algo insólito. Guau. No te puedo creer. De todas maneras, un ligamento roto. Yo creo. No, no va a pelear. No, imposible. Imposible. No te creo. Guau. Qué pena por nosotros, pero si nosotros estamos así, imagínense él. No, imagínate él, imagínate Martín Mollinedo, que se preparó, que hizo un campamento largo y duro. Guau. Guau. No va la pelea. No te creo. Mira, mira. Mira la rodilla derecha. ¡Oh! Y esto va a tomar una larga recuperación para el muchacho, ¿ah? No lo puedo creer, te juro. Un par de ligamentos rotos ahí, ¿ah? De todas maneras. Insólito, desopilante, increíble. Guau. Sui generis. ¿Qué pasa en estos casos? Blooper. ¿Cómo va el récord? No contes, yo creo que no contes. No contes, no contes, porque ni siquiera intercambiaron nada. Bueno, pero la pelea no empezó, así que no podría ser un no conto. O sea, no se cuenta. Pelea cancelada, creo yo, ¿no? Cancelada. Yo creo que cancelada. No te creo. Porque no empezó la pelea. Primera vez que veo algo de esto en la historia de la CMMA. Que yo sepa. Yo también. Te digo, es la primera vez que he sido testigo de algo similar. No, 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 no. Olvídate. Creo que están deliberando a ver qué va a pasar con esta pelea. De locos, de locos. A ver, vamos a preguntarle a Jackson Mora en todo caso. Por favor, José Carlos. No, 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 no. Y bien, señores, llamamos al centro del octagono. Al retador, directo al título de los 66 kilogramos. Martín Elfrío. ¡Holidero! ¡Gracias! 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 Vi algo similar, Jackson Mora. La gente necesita una explicación. Puede pasar, pero es algo insólito. Martín estaba listo. El chico estaba listo. Jamás vi esto. Yo tampoco jamás vi esto. Ustedes han visto. Miguel Grijalva es un peleador de buen nivel, un peleador que viene ganando en muchos países. Y la verdad que yo estoy más sorprendido que todo el público. Pero quiero anunciar que Martín va a pelear por el cinturón en la próxima edición. Es lo que merece, es lo que corresponde, porque se ha preparado. Ustedes han visto lo que ha pasado ahorita. No, se le ha salido a la rodilla. Entonces, no sé, pido disculpas. Algo que va de mi responsabilidad, pero asumo, lo asumo. Y bueno, Martín va por el título en la próxima edición, por los 66 kilos. Martín Mojineo, por favor, maestro. Venga para acá. Bueno, frío. No sé si decirte buenas noches. Estabas preparado, estabas ready. ¿Viste alguna vez esto? Es primera vez. Yo peleo desde los 13 años, 14 años. Jackson sabe. Y es primera vez que pasa esto. Me quedo con las ganas de pelear. Entrené, sí. Entrené muy fuerte. Me preparé muy fuerte. Mucho más que la pelea con Rudy. Mucho más que los polacompeonatos. Entrené con anticipación. Me dediqué a mi cuerpo. Me dediqué a mí. Dejé al lado de mi familia. Dejé al lado de mis cosas para poder ganar esta pelea. Y doy gracias a Dios, a todo mi equipo, a Profesor Valladares, a mi tío John, a mi primo Yair, que se dedicaron a mí, a ayudarme a esta pelea. Y a todos los que están ahí, a la gente, a mis gallos, todos. Gracias a Dios y a todos, Jackson. Voy a pelear por el título y esto se va a quedar acá. Os. Sé que no es la manera como hubieses querido, pero una opción titular al título suena bien. Quería pelear, quería pelear. Tenía muchas ganas de pelear. Me gustan los peleadores, los retos fuertes. Siempre me ponen 10 a 0, 9 a 0. Cuando fui a pelear a Argentina también me pusieron 10 a 0. Igual salí victorioso porque entrené mucho. Estoy dedicado ahora al 100%. Me siento feliz de mi vida y estoy para arriba. Martín Molinero, vamos. Jackson, algo más. La verdad que todos han visto que ha sido algo, que ha sido un accidente. Porque todos hemos visto cómo se le ha salido de la rodilla al chico y de verdad que me escapa de mis manos. ¿Qué puedo hacer? Es un peleador de mucho nivel, Miguel Grijalva. Y bueno, son cosas que pasan, no lo he visto antes, pero pasó acá, en una de las grandes ligas también. Damas y caballeros, ha sido todo por hoy. Como siempre, muchas gracias y hasta la próxima. Esto fue la FFC 64. Chau, chau. Chau, chau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.